Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions Vamos a tener un player pick al final Ojito que si siguen mis videos pues ahí ya es un spoiler de cómo fue esta semana en FUT Champions Jugué bien, la verdad, a pesar de un par de derrotas tontas que tuve Que sobre todo una que iba ganando el partido, me empataron como al 90 Y de ahí pues me llevé la derrota en penales Que ese partido pudo haberme dado la diferencia esta semana Lo hice bastante bien, jugué bastante bien la verdad de esta semana Del Piero evidentemente mejora con respecto a Hernández Es un equipo muy bueno este, muy competitivo sobre todo Aquí pues tal vez se podría probar a Zay Maximico, mencioné Creo que es la mejor opción porque tampoco del Piero es la carta más top que hay Salió el del Piero Moments, pero me parece que ahorita no merece la pena hacerse ningún icono Ni siquiera 100, porque hay cartas muy buenas ya Y aparte de eso no están tan baratos, así que Yo me esperaría que salieran los tots a ver como se pone el mercado, como se comporta Así que en lo personal no me parece que sea momento Así que una vez dicho esto gente, aquí está el equipo Pues poco que hablar de él, la verdad ya muchas veces he hablado del equipo Y pues tengo que decir lo de siempre, Renato, Bruno muy buenas cartas Del Piero pues es lo más flujito del equipo Pero en general es muy buen equipo Varane y Mendigo normales y no tienen muchas monedas Los sigo recomendando, rinden muy bien Así que bueno gente, vamos a comenzar con el resumen Comenzamos contra este primer rival Vean los equipazos que se carga la gente ya Evidentemente pues ya hay muchas monedas en el mercado En los equipos, así que empezábamos Contra este rival que tenía un equipazo brutal Jugadita de mares para Messi Messi definía muy bien Es el Messi Player of the Month Que tiene muy buenas stats Es mejor que el Messi que yo tengo El SIF o IF, creo que es el que tengo E intransferible Así que la verdad que suelo encontrármelo bastante Sobre todo este año que no mucha gente usa Messi Y suele marcarme gol casi siempre Así que si tienen ahí por ahí monedas Yo me iría primero en Mbappé El Player of the Month si tiene muchas medias Y luego tal vez me trataría de hacer a Messi Porque es buena carta Zambrota también es una carta que Yo creo que Zambrota es el único ícono Que ha salido Moments que recomendaría La verdad es brutal Yo lo uso y es una carta muy buena Muy fácil de craftear Porque solo pide 6 plantillas Y te puede salir muy barata Ahí nos ponemos adelante con Neres Que Neres yo me lo hice porque Miré en Twitter que todos diciendo Que era brutal la carta Que no sé qué A mí no me terminaba de convencer Y confirmé lo que yo pensé Es una carta buena Sí pero no es lo que la gente decía No es Neymar No es nada que ver con Neymar La verdad Es Neymar es mucho mejor carta Neres no es mala Pero tampoco Yo me esperaba un poco más El partido como vemos Nos ponemos 2 a 3 Pero al minuto 86 El rival está jugadita con Gullit Que tocaba para el Kun Agüero Que ese Kun Agüero era el flashback Lo metí de cambio Tocaba con Gullit Y me anotaba el 3 a 3 En el minuto 88 Soy experto perdiendo partidos En esos minutos Así que bueno Luego al minuto 101 Así estuvo una buena jugada Con Neymar Que definía el poste izquierdo Nos ponemos adelante 3 a 4 Pero con esto nos llevaríamos La victoria Así que marcamos Aquí la victoria Para Plata 1 Empezamos bastante bien La semana Para este punto estaba 11-2 Empezaba muy bien La verdad Ya había aquí Como saben Me dan un player pick Por las 10 victorias Ya lo abrí en el video pasado Para que vayan a ver Lo que me tocó La verdad Nada del otro mundo Pero vayan a verlo De todas maneras Así que luego En este otro partido Contra otro buen equipo Que tenía Mbappé Player of the Month Que yo lo recomiendo La verdad Es buena carta Y sobre todo Es fácil de craftear No es tampoco La ganga más Increíble de la historia Pero pues te da la oportunidad De usar medias Que tengas guardadas En el club Entonces por ahí Por eso lo recomiendo Te puede llegar a salir Bastante barato Vean aquí la definición De Messi Ese Messi Player of the Month Les digo que está muy roto Esa definición La verdad No tenía ángulo No tenía nada La verdad Vean las definiciones Que hace Eso es lo que veo Que hace Messi mucho Y me marca Bastantes goles así Aquí lo robaba Bien con Eres Lo metí de revulsivo Y esta definición Si es hermosa De Eres La verdad Con pierna izquierda Hizo una definición Brutalísima Al minuto 85 Para empatar Aquí el rival Fue el que perdió El partido Al minuto Arriba del 85 Porque yo Al 117 Haciendo jugadas Aquí al centro Para Neymar Me quitaba la defensa Con un par de fintas Definía con pierna izquierda Y vean esta jugada De Neymar Que hice Esto es lo que les menciono Que por eso me parece Mucho mejor que Eres Eres Esas jugadas No te las hace No es tan Tan ágil Sin ser mala carta Evidentemente es muy buena carta Pero pues no tienes El nivel de agilidad Aquí un jugadón Con Joao Félix Que es el mejor Player of the Month Que ha salido Este si es el mejor La verdad Es una carta Que la chitaron Muchísima Y sigue rindiendo Hasta estas alturas Del juego Bueno Tal vez me pase un poco Tal vez Bruno También en el Second Player of the Month Es demasiado brutal Yo creo que esas dos Son los mejores Más que en BAP Porque realmente Eran muy baratos Esos Player of the Month Para lo que rinde Aquí este partido Era para oro 3 Así que Este siguiente Es para oro 2 El equipo A pesar de tener muchos iconos Ya era más factible Que los demás equipos Que me había enfrentado Pero evidentemente Los rivales ya jugaban Un poco mejor Aquí cabezazos Tremendo de Mbapp Le ganó la espalda A Varane Así que pues Comenzamos perdiendo Pero al minuto 10 El rival Otra jugada en ataque El rival era bueno Jugando la verdad Vean Al minuto 10 Y iba perdiendo 2 a 0 Aunque esta definición Algo random La verdad Algo extraña Esta definición No había mucho ángulo Entró por un lugar No sé Muy complicada La definición Pero rápidamente Yo me iba adelante Con un rebote de Mbapp Un autopase ahí Que marcamos El 2 a 2 Y nos poníamos Empate El otro gol No sé por qué No salió No lo guardé Pero pues rápidamente Empate No es el punto Y en el segundo tiempo Aquí jugadita con Mbapp Para Neymar Muy buena dupla ofensiva Mbapp Neymar Lo mejor que hay en FIFA Este año Yo creo que En ofensivo Y con la Superliga Para FIFA 22 Yo creo que va a ser También la mejor ofensiva Mbapp Neymar Que eso es de la Superliga Yo sé que ahorita Hay mucho hype Y todo eso O sea Mucha gente Hablando de esos temas Yo lo que creo Es que es un método De presión nada más No me parece Que vaya a resultar En ninguna parte O sea Todos esos equipos Son equipos Que honestamente Lo están haciendo Patéticos Bueno no todos Quitando el Liverpool Para mí Todos los demás Son equipos Que están teniendo Muchos problemas En diferentes circunstancias Atlético de Madrid Y Barcelona Lo sabemos todos Que tienen Los problemas económicos Tremendos Real Madrid No está pasando Sus últimos mejores años Y en el tema económico Tampoco son lo que eran antes Pero bueno Real Madrid se podría salvar Aunque es el que está organizando todo Liverpool Por ahí bien Liverpool puede ser Que sea la excepción Manchester City Fracaso Tras fracaso En Champions League Aunque ojito Que el Liverpool Este año también En Champions Está a punto de quedar fuera No Está creo que Quinto de su liga O sexto Algo así Luego Milan Milan Es una risa Una risa De los últimos años Inter Hace cuanto que no vemos Un Inter Competitivo Realmente Juventus Una risa En Champions League Y están a punto de quedar Fuera de Champions En su liga O sea Para mí Esos equipos Están dando Un grito de desesperación Porque son gigantes Que están a punto de O sea Están bastante mal Son clubes gigantes Sí Pero están bastante mal Todos Quitando Pues puede que Liverpool Que este año Puede que sea Un mal año Únicamente Pero Realmente Y el Real Madrid Puede ser también Los demás Están Llevan años Bastante Bastante lamentables En diferentes aspectos Porque si vemos A los que son más Solventes Caso del PSG Que no tienen problemas Ni económicos Ni de ganar Ni nada No se unió Caso del Bayern Lo mismo O sea Es una desesperada Y para mí Incluso Es una liga Que nace muerta Es una liga Que nace muerta Porque yo prefiero Ver en lo personal Un Leicester West Ham Que tenga Más sabor A un partido Todas las semanas De Arsenal Contra Chelsea La verdad O sea No tiene mucho sentido Eso Aparte de que le quitaran La magia A ese tipo de partidos Incluso yo creo Que muchos jugadores Se van a ir O sea Se van a ir No creo que Messi Queriendo jugar Su último mundial Con Argentina Se vaya a quedar En Barcelona Si le prohíben Jugar mundial No creo que Cristiano Ronaldo Lo mismo Aunque yo sé Que no les van a pagar Lo mismo Puede ser en otros clubes Pero se van a ir Se van a ir También Muchas veces Nosotros pensamos Que esos clubes Son los únicos Que tienen dinero Pero no Más bien muchas veces También esos clubes Son los únicos Que los jugadores Quieren irse O sea Ustedes creen que Por ejemplo Que no hay más clubes Que tengan Dinero para pagar Esos sueldos Sí, sí los hay La diferencia es que Los jugadores No quieren jugar No sé Un Toni Kroos No va a querer jugar En el Red Bull Lazy O sea Él quiere jugar En el Real Madrid Pero Ya ahorita Con la Superliga Quién sabe Si quiere jugar En el Real Madrid De Bruyne lo mismo O sea Hay muchos jugadores así Que aparte Yo creo que Si se forma La Superliga Puede que A la Champions Y eso Y a los equipos Que ya hay Llegue inversión Como llegó En el caso Del París O del City Y Hagan que Equipos Se hagan más competitivos Un caso Por ejemplo La Roma La Roma es un equipo Con historia Que puede Revivir El Atalanta Que los está haciendo Muy bien O sea Pueden haber nuevos Grandes Que nosotros No nos estamos Tomando en cuenta Y realmente Y realmente Los equipos Son los aficionados Y si a la gente A nadie le parece Esta Superliga Pues bueno Bueno aquí Fuera de eso Ya llegamos aquí A 22 Victorias Este es el partido Para la victoria Número 22 Y vamos bastante bien Lamentablemente Me quedé Iba a 20 O sea Me quedaban 5 partidos Creo 5 o 4 partidos Y ya iba A las 20 victorias Pero lamentablemente Pues Esta victoria Era la número 22 Para este punto Todavía podía llegar A élite Lo estaba haciendo Bien La verdad Vean aquí Empecé ganando 1-0 Y luego Al minuto 20 prácticamente Otro golecito Aquí con Neymar Bastante buen cañonazo Un gol bastante Solvente Este partido Pues lo tenía dominado El rival No era nada Del otro mundo Jugaba bien Pero yo Traía un poquito Más de nivel Y Pues me iba a llevar Esta victoria Bastante sencilla Aquí con Este 0-3 De Neymar Pero El siguiente partido Lo iba a perder Así que Nos quedamos Otra vez más A un partido De élite 3 Pero me voy a unir A una super liga De élites Para hacer élite Todas las semanas Gente Así que No se preocupen Por eso Así que Bueno gente Nos quedamos Con 22 victorias Pero logramos El player pick Por las 22 victorias Que es Lo importante Esta semana Bueno Lo interesante A ver que nos toca Espero que salga Un maximil Que creo que es Lo mejor que hay Y pues Vamos a abrirlo Son 5 elecciones Y No 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 Pura basura En estos Están super nerfeados Siempre las Jornadas Plus Pura basura Pura basura Nuestra mente Tremendos Tremendos Horribles Player picks Gente Pero bueno Hasta aquí me despido Dejen su like Comenten No se olviden Si no se olviden Más videos No olviden Me en twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en la descripción Junto con mi instagram Y hasta la próxima Tremendos Tremendos Y ¡Vamos a ver! Tremendos Tremendos Haltes Tremendos Tremendos Gracias por ver el video.